Jimena Sánchez una de las conductoras de deportes más famosas de los últimos años y que actualmente se encuentra trabajando en la cadena Fox Sports. Al parecer le ha quitado el título de protagonista. En Nueva York a Emma Coronel esposa del Chapo Guzmán, desde hace más de 11 años. Recientemente la esposa del capo mexicano se encuentra en Brooklyn. Nueva York, debido al juicio que enfrenta a Guzmán Loera en Estados Unidos y desde hace varias semanas la pareja de El Chapo, se convirtió en el centro de atención de la prensa nacional e internacional, pues aseguran que tiene mucho estilo y elegancia. Pero Jimena Sánchez se está robando la atención con algunas imágenes que comparte en sus redes sociales paseando por La ciudad que nunca duerme, esta nota incluye información de LNN sigue leyendo. Yalicha Aparicio pide orar por Su padre Eisa González otra vez calienta las redes, descubre como fe y posa sin sostén y presume sus curvas rechaza. Título que la reina de Inglaterra le ofreció